Aerolínea Sosa suma una nueva aeronave, comprometidos en seguir brindándoles comodidad, seguridad y calidad a sus clientes, siguen innovando en sus aviaciones para ofrecerles una nueva experiencia a sus pasajeros. Viene con unas perspectivas muy buenas según el estudio y las proyecciones que tenemos, SAP 340B con 36 pasajeros con unas características muy avanzadas. La familia Aerolínea Sosa está muy contenta, feliz, agradecida con Dios primero que todo y con nuestro país por apoyarnos ya por 48 años, por seguir confiando en nuestras alas porque sabemos que dentro del marco de la libertad de cada uno de nuestros clientes siguen eligiendo Sosa por tanto tiempo. Así que con eso nos sentimos honrados y sentimos que respondemos a nuestro mercado, a nuestro segmento con este tipo de aeronave que asegura la calidad en el rendimiento, en tiempo, comodidad. Es un avión que le viene a asegurar comodidad por mucho tiempo. Sus servicios aéreos promueven la conectividad de pasajeros y carga a nivel nacional, estimulando el turismo, los negocios y el comercio. Siempre tenemos la ruta y tenemos una ruta pendiente que es de Tegucigalpa, San Pedro y San Pedro, Tegucigalpa, que muy pronto estaremos dando ese servicio, aparte de que viene de Tegucigalpa, Las Islas y La Ceiba. Estamos adquiriendo otra aeronave más que no la entregaron hoy, pero dentro de 20 días la están entregando igual categoría. Es una de las aerolíneas más antiguas de Centroamérica con 48 años de historia, que siguen en vanguardia de todos los avances tecnológicos para seguir posicionándose en brindarles calidad a sus pasajeros. 48 años en la industria de la aviación no son fáciles, lo inició mi papá, él solo volando su avioneta. Sí que como dice, 48 años puede sonar poco, pero en realidad no. La aviación es la industria, es de las cinco industrias más difíciles de manejar a nivel mundial. Así que yo aplaudo no solo quien tuvo la iniciativa, además de agradecerle a Dios, sino que como digo siempre, es un gran equipo el que se requiere en una empresa de aviación poder seguir adelante por tanto tiempo. Aerolínea Sosa les espera a nivel nacional para que sean parte de la excelente experiencia que les brindan a sus pasajeros. Para Telenoticias les informó Dariana Reyes. En cámara Enrique Cruz.